Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo un haul de compras de Aliexpress Este haul es solo de cositas que me han ido llegando en pedido de Aliexpress Como ya sabéis la marca no es muy buena Pero no tiene nada que envidiarle a otras marcas, desde luego Y bueno, lo que quería enseñaros es estos troqueles y unos sellos Y voy a ir por orden enseñándolo uno por uno Bien, lo he troquelado ya de antemano para no alargar el vídeo Y lo primero que tenéis pesado, os debéis tener en cuenta que yo lo he troquelado con esta máquina ¿Vale? Que es esta pequeñita Que la tengo siempre aquí a la mano para no sacar el armatoste de la visión Y bien, ya os digo con cual he tenido más problemas o no Y en principio con esta máquina ¿Vale? Bien, entonces El primero que os voy a enseñar es este troquel ¿Vale? Bonísimo Es de una Una minicuna De hecho es mini Tan mini que yo me esperaba Que fuera un poquito más grande Pero bueno ¿Se le puede dar uso? Sí, pero bueno Es muy pequeña En teoría esto quedaría así Lo tengo aquí troquelado La he troquelado con la máquina pequeña Y corta perfectamente Entonces con la visión Pues supongo que también cortaría bien Esto quedaría así Bien Esto así Y la otra parte Luego tiene una Una cortinita Así Para la cuna Voy a Bueno, esto quedaría así Habría que troquelarlo Al revés ¿Vale? Yo lo he troquelado así Pero para que te dé El efecto contrario ¿Veis? Que lo he hecho mal Habría que troquelarlo Por el otro lado Quiere decir que lo de dentro O sea El blanco por encima Este lo he troquelado así Coges el troquel Lo troquelas así Y este Lo troquelas por el blanco Entonces quedaría bien ¿Vale? No hagáis como yo Que lo he hecho mal Bien, pues entonces Esto por aquí Esto quedaría aquí pegado Lo voy a pegar Para que lo veáis Como queda Este por ahí Bueno, tenéis que cuadrarlo Un poquito La línea Esta línea de aquí Te ayuda A cuadrar mejor ¿Vale? La verdad es que es monísima La cuna Es muy bonita Yo he utilizado Unos restos de De papeles que tenía Pero vamos Cuando utilicéis uno De bebé Quedará precioso Esto queda muy bien Para cuando hacemos Un Un Algo en 3D O O en un álbum Queremos añadir relieve Bien Así Queda preciosa Luego esto Esto se pega así O bien al revés Pero bueno Lo voy a dejar así Que es como viene Queda bien Le ponemos una gotita aquí Y pegamos Y este sería El resultado Bien La cuna es preciosa Bueno Esto es opcional Desde luego Porque Puede ser que Si hacemos un desplegable Por ejemplo Esto nos llega a molestar Un poco Pero bueno Ahí queda Muy bonita ¿No? Una tarjeta En papá O algo así Ya Ya se me ocurrirá algo Bien Ahora tengo Otra cuna Perdón Voy a enseñaros primero El troquel Esta es un poquito Más grande Yo creo que esta Me puede valer mejor Que aquella Un poquito más Grandecita Y bien Este sería el troquel La he cortado Esta Por supuesto Tiene que ser con la B-Shop Porque no me cabe En la pequeña Entonces Bien Corta perfectamente Esto Lo he cortado Con la pequeña Y también Estupendamente Aquí está el resultado Y perfecto Vale Bueno pues Esto Yo lo voy a hacer Al revés Para que esto Se le pueda pegar Por fuera Y así ya tenga El decorado Por dentro Pegamos Estos dos Así De tal manera Que lo blanco Quede por fuera Si tenéis Un papel De doble cara Pues genial Quedaría mejor Yo he aprovechado Unos restos Así que no Va a quedar así Y ahora Este por aquí Y así Está bastante Más grandecita Y luego Pegaríamos Este aquí A ver Sí Este a mi niña Le encanta Porque tiene su muñequito Y me pide Que le haga cuna Para su Para los bebés Entonces A mi me viene genial La verdad Aunque no sea Para Para el crap Pero bueno Lo mismo Algo se me ocurre Y os enseño algo ¿Vale? Así Y este Bueno He troquelado Solo uno Tendría que haber sido dos Este quedaría Se pega aquí Aquí Y queda Un poquito Por encima De la parte De arriba Así es como viene En Aliexpress ¿Vale? En la foto Que te vende Pero yo Creo Que más que así Lo voy a pegar Lo voy a pegar Abajo No lo sé O recortarle A un trocito De cada lado ¿Vale? Para que quede justo Bueno yo lo voy a pegar Como viene Y ya ¿Ves? Quedaría así Por encima Como sobrante Para que veáis Como queda Se ve un poquito O sea que así No me vale Entonces Yo lo que haría Sería cortar Un poco de aquí Y otro poco de aquí Para centrarlo Y quedaría pues Arras Seguramente ¿Vale? Bueno La cuna es preciosa La verdad Se puede sacar Mucho provecho Y si no Esto no se le pega Simplemente Cogemos Una cartulina De doble cara Y que tenga Tanto decorado Por dentro Como por fuera Y ya está Le ponemos El de delante Y el de detrás Y listo Bien Por ahí Ya tenemos estas dos Voy a quitarla de en medio Para ir haciendo hueco Ahora Os voy a enseñar Mira Esto es de la cuna ¿Vale? Este es de este troquel De aquí ¿Vale? Un sobrante De aquí abajo Y de aquí arriba El corazón Yo creo Bien Ahora os voy a enseñar Estos troqueles De Bocadillo ¿No? De La verdad es que me encantaron Esto venía así A ver Bueno Unos con otros Así pegados Era un lote de Así tal cual O sea No sé cómo venía Así Más o menos Entonces Yo lo he quitado Lo he cortado Para que cuando yo lo meta En la máquina Pues Para que me quepa En esta En la máquina Pequeña O sea que la boca Es este De este tamaño De este tamaño Entonces Si yo lo tengo Entero Pues no me cabe Pero Con uno cortado Bueno Con tres En tres partes Pues si me cabe Y corta Perfectamente Este si lo he probado Y me ha encantado Aquí están Los troquelados Hay uno Este sería ese Este Este queda muy mono Aquí le voy a poner una Unos dibujitos Y aquí Unas letras Vale Que me encanta Me gusta muchísimo Para añadir a los proyectos Para hacer clip Para poner No sé Cualquier cosa Me encanta Bien Ese por ahí Otro Las nubes Que ya tenía ganas De tenerlas Que me gustan muchísimo Aunque he visto Otras que son Tienen el marcado Este Punteado El punteado Este del filo Pero bueno Ya lo miraré Por ahora este Me gusta muchísimo ¿Vale? Trae tamaño Y cortan perfectamente Aquí El flamenco El flamenco Me encanta Es precioso Y lo tengo Por aquí Troquelado ¿Vale? He troquelado Dos colores Para combinar El ala Vamos a ver Si quiere Cogerse Bien Este lo pondría aquí Y este aquí Lo voy a pegar Para que veáis Como queda Yo lo voy a pegar Incluso Diferente manera Este con el ala Para arriba Y este Con el ala Para abajo Así por ejemplo Bien Ahora vamos Con la Taza Que tenía mucha Gana de tenerla Taza No Vaso ¿No? Bien Pues está aquí Y esta es una Pasada He troquelado El vaso Y este De dos colores Para que veáis Como queda Combinado Aquí se puede Poner una Mini Shaker En el corazón Chiquitito Chiquitito Pero mono Un mensajito Quizás un poco Más arriba Ahí Lo he tropeado Un poco Pero Para que veáis Como queda Bien Así quedaría ¿Vale? Entonces Sobraría el corazón Que podéis Ponerlo O no O lo guardáis Para otro Proyecto Aquí No me gusta Bien Ahora le ponemos La parte de arriba Este es este Troquel Que este Creo que si cabe Justo Pero cabe ¿Veis? Quizás al final Lo corte Y lo deje suelto Y corte uno por un lado Y otro por otro Pero bueno No me Por ahora No es un problema Si veo que me da problema A la larga Entonces ya si lo cortaría Pero por ahora Lo dejo así Entonces Pegamos este aquí Y así es como queda Le he puesto pegamento aquí Cuando no hacía falta Queda afuera Bien Así queda Es preciosa Me encanta Como complemento Es precioso ¿Vale? Este Bien Bonito Me gusta Y ahora Los corazones Queda muy mono Y aquí sería El otro combinado Y ahora Me pedí Estos Troqueles Para Halloween Que está al caer Pero antes Os voy a enseñar Este 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 Que me gusta muchísimo Lo que pasa Que para este La verdad Que tiene Muchos Troqueles Pequeños Pero Y hay que troquelar Varios De cada uno Sobre todo De la Ahora os explico Esto es lo que sale De troquelar Uno Una sola vez Esto Esto Y esto Y esto Entonces Esto casi que nos sirve Estas dos A no ser que queráis Ponerlo completamente Del mismo tono Lo cubrís completamente Y ahí encima Y ahí encima Le ponéis Lo que es la Esto Que serían Los cajoncitos ¿Vale? Eso ya es opcional Está Este Y está Este Son dos Tamaños Podéis ponerlo así O podéis poner Tres de estos ¿Vale? No es que no he troquelado más Bien O bien Podéis poner una base Totalmente Diferente Por ejemplo Aquí en este azul Para que veáis El contraste Simplemente así Y le ponéis Los cajoncitos Al aire ¿Vale? Eso se puede poner así Así O poner varios De estos Aquí Uno, dos, tres O bien Un montón de cajoncitos De los pequeños A estos Se les Se les pondría Este Mini Circulito Mini Que es de aquí ¿Vale? Que se Cogen de aquí Se troquelan de ahí Y se le pone justo A ver Voy a coger una pinza Las pinzas Para ponerla Aquí Y así quedaría El cajón Es precioso Y da mucho juego Para un álbum de bebé Da muchísimo juego Y lo bueno que Bueno, mirad Es que los puntitos estos Algunos se me han desaparecido Pero es que es precioso Así Ala Mira que mono Y esto pues No sé Decorativo Lo dejáis así Esto lo podéis utilizar Para otra cosa Como por ejemplo Yo utilizaría Para un Un borde Un borde para una página Un Algo ¿Vale? Y luego pues Tenéis estos Que a lo mejor Queréis ponerlo así No me convence Prefiero eso Troquelar varios Y ya está Y luego tenemos La ropita Los juguetes Precioso ¿Vale? Hay De tanto de niña Como de niño Esto puede servir de niño Y esto es para niña O Como actualmente Le puedo poner cualquier cosa A los niños y a las niñas Pues ahí están De todo Pelotita Gorrito Muñeca Una Un juguetito Un barquito Y creo que no Me falta nada Ah y una percha ¿Dónde está la percha? Es chiquitísima Pero preciosa Me encanta Vamos Es una pasada Uy que voy a coger Voy a cogerlo con la mano Le ponemos la ropita ahí Y mira Por favor Es una cucada Me encanta Entonces Este Sí O sea Me encanta Me gusta muchísimo ¿Vale? Este por aquí Y este por aquí ¿Vale? Muy bonito Y ahora Siguiente Que os enseño La hoja Esta hoja La verdad es que no la he probado aquí Pero porque no he querido cortarlas todavía Es muy grande Y la verdad es que me viene muy bien guardarlo así Yo creo que Creo que esta solo la utilizaré La B-Shot Porque tamaño Obviamente aquí no cabe Entonces Corta súper bien ¿Vale? Esto es la B-Shot Porque ya digo que aquí no he podido probarlo Sería este 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 Aquí están todos Yo me imagino que muchos de los que yo tengo Pues ya lo habréis visto en otros videos O los tenéis Pero bueno Yo quería que comprobarais Lo bien que cortan Y que va muy bien ¿Vale? Y el tamaño Que muchas veces Aliexpress tiene Un tamaño en el En la En el artículo No se ve bien No sabes qué tamaño va a quedar Y este es perfecto Este me encanta Muy bien Sí señor ¿Qué más? Los de Vamos a por los de Halloween Estos son dos Dos lotes de Halloween Este precisamente me ha llegado hoy Venía así Más o menos Bueno no lo sé No me ha supuesto que viene así Así y así Una cosa así Este por aquí Y este por aquí Este lo he probado Y fantástico Muy bien Aquí En esta Muy muy bien Perfecto O sea Ninguna pega Eso sí ¿Suelto? No sí Este estaba junto Pero bueno Perfecto ¿Vale? Me encanta Es precioso Ya haré una tarjetita Para Halloween Y bueno Algún álbum No lo sé Depende Si se te oye Este lote Este me ha dado Un poquito De Problema Estos Que corté primero Perfecto ¿Vale? Con este Con este Lo corté primero con este Y corta muy bien Pero cuando llego a este Que estaba junto con esto Que lo corté así Nada O sea Nada Aquí un poco Pero nada Se queda No corta Bien Luego lo solté Corté otra vez Y le di Dos pasadas ¿Vale? Bien Pero hay que quitarle Trazo Coger con un cúter ¿Ves? Este he tenido que Que arrancarlo Este ¿Ves? Arrancar un poquito Se puede utilizar en esta ¿Vale? Pero tendríais que darle Varias pasadas Y luego pues quizás Utilizar un cúter Para soltarlo Casi del todo O ¿Veis? Ay Se me ha roto Bueno Quitarlo Nada Roto Darle varias pasadas Yo solo le he dado Y quizás con una tercera A lo mejor Cortaría Pero no lo sé ¿Vale? Y con la Big Shot Perfecto Con una sola pasada O sea Corta bien Pero con la Big Shot ¿De acuerdo? Pues por ahí Luego los demás Con este igual O sea Más de lo mismo Este troquel Este Con esta Corta así Con una sola pasada No sé Esta sí que no lo he probado Con dos pasadas Sino con una Y se queda Pues que no Que nada Se corta Se rompe Nada Y ahora Este troquel De letras Bueno Estos troqueles Que venían así Me ha sorprendido Gratamente Bien Sobre todo el tamaño Cortan muy bien Cortan súper bien Puse varios Aquí Varios así Uno al lado de otro Hasta llenar este Y cortan Perfectamente Ningún problema Bien Lo pongo aquí El tamaño es Me encanta O sea El tamaño es perfecto Mide unos Dos centímetros y medio Un poquito más Dos con seis Y me gusta mucho Porque cuando quieras cortar Solo una letra Al venir suelto Corta la letra Nada más No tienes que coger Troquel entero Y luego Los que yo Yo tenía otros Troqueles que utilizaron En otros Proyectos y demás Son más pequeños Y este tamaño Está súper bien Yo creo que Las letras que yo tenía El tamaño que tienen Son de Uno con seis Creo que era Y este ya es un centímetro Más grande Así que Me encanta Perfecto Perfecto Este por ahí Y ahora Vamos con este Este es el último Troquel Y son Los meses Del año Entonces Hemos quedado En que este Nada Que no No me ha gustado Pero bueno Supongo que alguna utilidad Puedo darle Por lo menos Para algunos proyectos No lo sé Bien Bien y ahora vamos Con la Con los sellos Que están aquí ¿Vale? Ya lo he Utilizado En esta En este papel Bueno Tengo este 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 y este Lo primero que debo decir De esto Es que me ha sorprendido También gratamente Porque resulta que En el En la descripción Del artículo Venía que el tamaño Era en este Cada uno O sea Todos Tenían este tamaño Y cuando me llegó En un sobre grande Me llegan Estos dos Súper grandes Yo lo he flipado Genial O sea Yo súper contenta Y no voy a Poner ninguna queja Desde luego Y luego ¿Cómo sella? Pues lo he probado Tal como pone en el dibujo O sea Igualito Igualito Sella perfectamente He utilizado Para esto Esta tinta marrón De Stason He utilizado la marrón Para que Hombre Para que se viera El efecto de la madera Y demás Este sí que Tendría que Darle aquí mejor Darle una pasada Más fuerte Por ejemplo Pero también es verdad Que utilicé La plataforma De De Tinkhole Y a lo mejor Necesita más presión O sea Que si utilizo Una placa De Metacrilato Grande Quizás Pues me Me sirva mejor Los demás Sin problema O sea He utilizado la misma Porque ya que Iba A sellar Tanto Pues digo Con la máquina Más rápido Y muy bien Todos Perfectos Este Que sería ese Este Que tan Es perfecto O sea Todo muy igual Me encanta Me encanta Todo Perfecto Vale Eso por ahí Y el otro Intenté Sellarlo Todo Junto Creo Ah Si lo intenté Sellar Todo Junto Lo tengo En otro sitio Y no Funciona Entonces lo que hice Fue Uno por uno Este Perfecto A la primera Este Tuve que darle Un par de veces Pero bien Este va bien O sea No Este Una vez Nada más Pero va bien Lo que pasa Que no Se mejor Bien O sea No se Llenor Ve aquí De Tinta Pero Luego le di Y perfecto Este aquí No apreté bien Pero Luego lo pruebe otra vez Y va bien Solo que Aquí En esta Hilo En este hilo De Esa Telaraña No se Pinta del todo Así que Lo voy a utilizar Porque lo voy a utilizar Porque me gusta Pero seguramente Tendríamos que Rellenar un poco Así La telaraña Que esté Vacía ¿Vale? Bien Eso por ahí Ahora El tiquete Me encanta Sella súper bien Mucho detalle ¿Vale? Por aquí Ese es este ¿Vale? La única pega Es la O Que el hueco De dentro No sé si lo veis De Halloween Que lo he sellado Al revés Entonces La O De Halloween Está aquí Debería estar Libre Ya que está Pues Pintado Pero no me molesta No es algo que me molesta Porque la verdad Que queda muy bonito Es muy bonito No me importa No me importa El ataúd Me encanta Perfecto El nombre Este Monster Hux Muy bien Pero con la te pasa lo mismo Tiene fallillos Pero Esos fallillos son Son minúsculos La verdad que No No me disgusta Del todo O sea Le doy un poquito Aquí Hice otra vez La telaraña Porque pensé Que aquí No la había Apretado bien Pero igual O sea Le falta Relleno ¿Vale? Le falta relleno Este me encanta Pero creo que le pasa Exactamente lo mismo Este sería el dibujo Que tenía que hacer Nada Todo le falta Un poquito Esa es la única pega Que tiene ¿Vale? Se termina Y listo El Fantasma Muy bien O sea Definición Perfecta Aunque debería ser En este lado Tendría que ser un poquito Más fino Pero va bien Va muy bien Todo muy coloreado Y perfecto Y faltaba La vela Que está aquí Va muy bien también ¿Vale? Y ahora pasamos Por último A este A estas sellos Esto me encanta Porque son súper infantiles Para mis niños Y demás O sea Para poner algún Alguna decoración O algo así Y el Fantasma Es una monada El Este es Frankenstein Que no me salía También me encanta Con su dientecito Está chulísimo El Hombre Lobo Muy chulo Fantasma Ay, Fantasma Perdón El No me sale El nombre Pasamos El Drácula Con su dientecito Redondeado Así no da nada De miedo Muy bonito Y este Que se me ha olvidado El nombre Por favor ¿Cómo se me puede olvidar? De Ya me saldrá luego Las letras Todas van súper bien ¿Vale? Sí que es verdad Que aquí se pasa Pero yo creo que eso Es porque yo apreté Muy flojo ¿Vale? Esto lo hice a la carrera Y Pero bueno Las letras son muy monas Este me encanta Este creo que le falta Un poquito Le falta aquí también ¿Vale? Pero habría que terminarlo Así ¿Ves? Pero bueno Ahí me pasa O sea Este rotulador Muy grande O sea La punta es muy gorda Le tengo la otra Da igual Le faltaría terminarlo Un poquito Frankestein Aquí están todos Y muy bonito No lo he traducido Porque yo no tengo Ni idea de inglés Sé un poquito No mucho Truco trato Pero poquito Y no lo he traducido Pero bueno Yo me imagino Que es todo relacionado Con la fiesta de Halloween Y tengo muchas ganas De utilizarlo Haré unos sellitos Ay perdón Me he dejado La arañita La araña También tiene mucha definición Aunque la La punta De la pata Todas Deberían ser así De finitas Y se colorean todas No me importa Pero bueno Debería ser así ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta Si compráis Que no Esos pequeños Detalles ¿Vale? Y eso por ahí Bueno Bien Bueno Por último Quería enseñaros Este Mini Album Que he hecho Con la decoración De la sirena ¿Vale? Que utilicé la sirena Para decorarla Y los vinilos Que Como Como Visteis en el vídeo Anterior De la sirena Que Que tuve que retocar ¿Vale? Y bueno Lo he utilizado En este Mini Album Entonces Haré un tutorial Con este O sea De este estilo El mismo Pero con esta Con este vinilo Que es el otro Que decoré O sea De El lila ¿Vale? Entonces Os enseño este Y como irá ¿De acuerdo? Lo primero Que el lomo Tiene Es una tela De antes Que compré En un mercadillo Y bueno Va estupendo La verdad Que me gusta Como queda Y el color Pues le va Ideal Luego le puse Una decoración De De Aliexpress Todo 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 lo compré En Aliexpress Si Todas las Decoraciones La nube La El flamenco Todo Y este me encanta Mira como queda Bien Luego Abrimos Aquí con un Con un imán Y tenemos Esta Con lo que me sobró De la parte de atrás Hice esto Lo que me sobró Lo metí para adentro Y le puse Una shaker ¿Vale? Que la hice con la fuse Bien Por este lado Tenemos Un desplegable Aquí un bolsillo ¿Vale? Con un par de atas Y en este desplegable Que se abre Así Caben Unas ocho fotos Siete u ocho fotos Una en cada una Luego Aquí le puse Una mini espina Que va suelta ¿Vale? Por un lado Solo va sujeta Por un lado Por uno de los lados La que va pegada Al fondo Y tres sobres En cada uno De los sobres Tiene una tarjetita Son tres tarjetas Bien Y bueno Pues la tarjeta Le puse Esto decorado Que quería Para que se viera Cuando lo tiene cerrado O se ven por aquí O lo ponéis por atrás Y también queda muy mono ¿Vale? Y eso por ahí Y ahora Como Os voy a enseñar bien Los papeles Porque os explico Estos papeles No los he comprado Esto lo he hecho yo Porque no tenía Ninguna colección Acorde con este Con la portada Y demás Y no quería gastar todavía Quiero esperar un poquito más Porque ya gasté Mucho este verano Así que lo hice yo ¿Cómo lo he hecho? Pues Con acuarela Con un Yo tengo este Que es de una tienda De No sé si de manualidad Creo que era De una papelería Misma O sea Esta marca la podéis encontrar En cualquier sitio Incluso en unos chinos Puede ser Bueno El papel que utilicé Era este De Canson Este paquete Lo compré En Carrefour Normalmente Me espero Cuando tiene la oferta De la segunda A la mitad O la segunda Al 70% Porque me sale Muy mejor de precio Tiene 20 páginas 20 hojas Son de 200 gramos Y la Y cuesta Unos 7 Treinta y tanto Pero ya os digo Que cuando sacan La oferta De la segunda Al 70% Sale genial Me traigo siempre Cuando está la oferta Siempre me traigo Para tener Entonces Este por aquí Y este Fue el que utilicé Para Esto de aquí Y van Estupendamente ¿Vale? Van muy bien El papel es súper grueso Se Se mezclan muy bien Los colores Este Debo decir Que lo hizo mi niña El fondo Lo coloreo ella Y yo cogí Le puse la rayita Para ponerle algo más Y así todos ¿Vale? Bien Bien Y Otro Esta parte de aquí No son los mismos Porque quise probar Otro tipo de papel Que tenía De este Esta libreta Que compré En Tiger Y bueno Aquí donde Hago yo Algunos bocetillos Probando Pruebo lettering Y demás Y lo que pasa Que este Tiene Este papel Es de 100 gramos Luego más finito Y A la hora de pegarlo A ver La mezcla de colores Fantástica y demás Se colorea muy bien Se hace unos degradados Medianamente bien Pero Es muy finito Entonces cuando tú lo pegas Podéis ver los bultos Que quedan Entonces yo optaría Por el otro papel Así que La próxima vez Haréis solo Con estos papeles Y necesitaremos Lo más probable Que un par O tres papeles De los grandes Cabe perfectamente Caben perfectamente Se dividen En Creo que Dos Tres trozos Y Va muy bien ¿Vale? Bueno eso por ahí Así que El siguiente tutorial será La Haré una sirena También Para este Quizás con tonos Ya más lila Eh Haré otro tutorial Si Si ese se hace Muy largo Haré otro tutorial Y si no Pues lo hago en el mismo Haciendo papeles De 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 acuarela Para que tengáis Una idea Y ya al siguiente Pues montaremos El álbum completo ¿De acuerdo? Bien pues Espero que os haya gustado El vídeo Y que deis a like Que os quedéis conmigo Y para que veáis Los siguientes Tutoriales Que tengo previstos ¿De acuerdo? ¡Vale! 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 ¡Vale!